Ochi Fukuchi, en un minuto. Es el capitán de los perros de caza y también líder de la decadencia de Los Ángeles, lo que lo hace por lo tanto un antagonista formidable para la agencia, y es que este es el antagonista principal de las temporadas 4 y 5. Este hombre es un militar que combatió la gran guerra de habilidades y era amigo de Fukuzawa. No se sabe en qué momento conoció a Fyodor ni cómo se llevan, pero X. Su habilidad es Mirror Lion, que permite fortalecer a cualquier arma que sostenga por 100. Además tiene en su poder la espada Amenogosen, que le permite cortar a través del tiempo, o algo así, la verdad no entendí bien. En fin, este caballero la verdad es muy amenazante, ya que quiere aniquilar a las naciones y encima estas confían en él, y se echó un montón de gente para que al final me lo intenten redimir diciendo es que tuve una visión donde habría una guerra y todo esto es para que Fukuzawa lo impida. ¡Mira a esa hueá, hermano! Esta redención es como las hueás, me enojé. Chao. Chao.